El motivo, como ustedes lo saben, fue los acontecimientos que se especificaron ayer en la noche aquí en Acapulco. Que se iniciaron de acuerdo a la información que se ha ido construyendo en la zona allá, en la parte alta de Caleta, alrededor de Suez Alba, en donde hubo una confrontación entre grupos de delincuencia organizada, con gendarmería específicamente y policía federal. De esto, como ustedes tienen conocimiento también, en un comunicado que hizo ayer por la noche don Rafael Lomelí, que es el comisionado estatal de la policía federal, hay una persona fallecida, integrante de algún grupo de delincuencia organizada, y un elemento de gendarmería que tiene heridas en un pie, producto de algunas esquirlas. Derivado de ese acontecimiento, en donde se detuvieron vehículos, y también se encontraron dentro del vehículo alrededor de cincuenta y tantos sobres, que aparenta ser una nómina, que entendemos pues estaba pagando en esos momentos o en esa noche. Derivado de ese acontecimiento, posteriormente en la zona de lo que es la costera, entre lo que es el inmueble comercial, en donde hay oficinas, donde está la policía federal, costera 125, y el hotel que lleva el nombre de Costa del Sol, hubo otra, nuevamente otro problema, otra confrontación. Les queremos comunicar, que en costera 125 no hay ningún impacto de bala, que hubo efectivamente una confrontación, pero nunca entraron ni a costera 125, ni tampoco hay un solo impacto en costera 125. Si, efectivamente hubo una confrontación, disparos de arma de fuego, que son los que principalmente salen en los videos, pero no hubo ninguna incursión, a costera 125, como se conoció, como se difundió, en diversas comunicaciones de redes. También queremos comentarles, que entre las 21.53 y las 22.55, casi en el Inter de una hora, se reportaron a través de llamadas diversas balaceras, en pocas palabras. Se reportaron alrededor en 13 puntos, pero dentro de estas notificaciones, que se hicieron fundamentalmente por vía telefónica, ha sido muy difícil comprobar si realmente se hicieron. Las que sí son verídicas, son las que están cerca de Suites Alba y las de, en la costera, entre el hotel Costa del Sol y costera 125, insistiendo que en costera 125 no hay ningún solo impacto. Es muy importante subrayarlo. Nosotros creemos que lo que sucedió ayer es una reacción, lo hemos venido conversando y llegando a la conclusión de que esta es una reacción de la detención que se dio hace aproximadamente tres días en Los Cabos, Baja California, en relación a uno de los jefes de una organización delictiva que opera aquí en Acapulco. Y que fue anticipado a través de una serie de mensajes que se estuvieron promoviendo. Nosotros queremos también subrayar que lo que notamos fue un excesivo uso de información incorrecta. Estábamos preparando presentarles a ustedes. Desafortunadamente creo que no fue posible alcanzar a prepararlo. Ya está. Yo creo que si se corren ahorita al final van a ver ustedes una serie de fotografías que se estuvieron difundiendo. Que no son de ayer. Una creo que tiene siete años. Otra hablaban de una persona en Chedraui. No hubo tal. Un carro que choca con una unidad militar, con un Mercedes Benz. Que es una fotografía de un acontecimiento de 2009. Y ahorita van a ver ustedes algunas fotografías que nosotros creemos que generó, por supuesto, una crisis en la ciudadanía del puerto de Acapulco. Y por supuesto, entendible y justificable. No vamos a subestimar en ningún momento lo que sucedió. Hemos platicado con el presidente municipal que también participa en esta ocasión. Y que participará en los asuntos que tengan que ver con Acapulco en el grupo Coordinación Guerrero. Y lo que nosotros encontramos es que hubo una serie de fotografías que aparecieron en las redes y notas como la de un relato de una persona femenina que dice que le fue relatado que en Costera 125 entraron y destruyeron todo y que hoy se iba a poner peor. No entraron, no destruyeron nada, no hay un solo impacto en Costera 125. Si hay dos acontecimientos, vuelvo a repetir. En Alba Suites alrededor y otro en Costera, entre el Hotel Costa del Sol y Costera 125 efectivamente. Queremos comentarles que también con motivo de esta crisis, pues de 155 escuelas que están cuidadas. Tenemos conocimiento que en 100 no fueron a clases. Hay un operativo que se ha hecho en 155 escuelas. Hay en este momento elementos del Grupo de Coordinación Guerrero, de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Policía Federal, principalmente, cuidando 155 escuelas. En 100 de 155 no fueron a clases. Nosotros hacemos una convocatoria para que la ciudadanía, conociendo por supuesto la preocupación y ocupación de quienes tenemos responsabilidad, volvamos a la normalidad. Siguen circulando una serie de comunicados como uno de un toque de queda que nos parece algo verdaderamente irresponsable. Sin duda, frente a este acontecimiento que lamentamos, que reprobamos y que ratificamos nuestra coordinación y nuestra gran determinación de enfrentar con todas la responsabilidad y la firmeza a la delincuencia organizada hoy más que nunca. A coordinar más profundamente nuestras acciones, pero también un llamado a la responsabilidad. Es importante hacer un llamado a la responsabilidad. A efecto de que lo que nosotros entendemos también, de que hay personas interesadas en generar circunstancias de crisis a través también de los medios. De los medios, por rijo, perdón, de las redes sociales, por rijo, por favor, de las redes sociales. Caso concreto también hace unos días en Chilpancingo, cuando se presenta que una, dos señoritas o una señorita desaparece, empiezan a mandar una serie de recados en donde dicen que todas las señoritas no salgan porque se están llevando a todas las jovencitas que encuentren por trata de blancas. Entonces, la señorita apareció, dio sus razones por las cuales desapareció y mientras se generó una situación también de crisis. Nosotros estamos absolutamente conscientes de la gravedad del problema, pero también creo que es un buen momento de llamar a la responsabilidad y que no estemos reproduciendo mensajes o fotografías que no son realidad. Esto me parece que es muy importante. Les quiero también, finalmente, con esta intervención que estoy teniendo, comunicarles que vamos a ir, junto con el presidente municipal, inmediatamente de terminar este encuentro con ustedes, a Guadalajara. Como ustedes seguramente ya lo conocen, el día de ayer el secretario de Turismo dio a conocer que el Tianguis 2017 volverá a ser en Acapulco. Hoy más que nunca es importante que el gobierno federal respalde con acciones como esta, en este caso a Acapulco y a Guerrero. Y vamos a ir, por supuesto, a Guadalajara y vamos a traer el Tianguis el próximo año. Y vamos a continuar en la línea de coordinación con una gran determinación entre todos. Y, por supuesto, expreso mi reconocimiento, nuevamente, como lo hemos hecho a nombre del presidente municipal, si me lo permite, y del gobierno del estado, a la Gendarmería, a la Policía Federal, por supuesto a la Secretaría de Defensa Nacional, por supuesto a la Marina, mi reconocimiento a la Policía del Estado por el esfuerzo que hace, y también, en este caso, a la Policía Municipal, estando presente el presidente municipal. Les queremos agradecer mucho que nos acompañen y les queremos pedir su ayuda también. Les queremos pedir su ayuda para que la información que ustedes profesionalmente tratan borra de manera correcta y que nos ayuden para evitar también que se proliferen informaciones, fotografías, que sencillamente no corresponden a los hechos que son, por supuesto, reales, pero no de la dimensión como se plantearon precisamente en el día de hoy. Muchísimas gracias.